Hola a todos y bienvenidos a este vídeo donde vamos a sumergirnos en el fascinante y a veces turbulento mundo del K-pop. Hoy tenemos una historia que ha captado la atención de fans en todo el mundo y que involucra a dos de los grupos más populares del momento, BTS y New Hands. Así que pónganse cómodos, porque esto se va a poner interesante. Imaginen esto, el mundo del K-pop está en ebullición. New Hands, el grupo de chicas que ha estado conquistando corazones desde su debut, se encuentra en medio de una tormenta mediática. Hay drama, hay tensión y parece que todo el mundo tiene una opinión. Pero en medio de todo este caos, surge un héroe inesperado, nada más y nada menos que Hunko Ok de BTS. Sí, lo han escuchado bien. Hunko Ok, el Golden Magnae de BTS, parece haber lanzado un salvavidas de apoyo a las chicas de New Hands en estos tiempos turbulentos. Pero esperen, porque la forma en que lo hizo es tan sutil y creativa que ha dejado a los fans rascándose la cabeza y aplaudiendo al mismo tiempo. Primero, pongámonos en contexto. New Hands se encuentra en medio de una controversia que involucra a IBE, a Dory y su ex-ceo, Mine Ejin. Es una situación complicada que ha puesto al grupo en el ojo del huracán. Las chicas, que apenas están comenzando su carrera, se han visto envueltas en un torbellino de rumores, especulaciones y críticas. No es fácil para nadie, mucho menos para un grupo tan joven. Y es aquí donde entra nuestro Hunko Ok. En lugar de hacer una declaración directa o involucrarse abiertamente en la polémica, lo cual, seamos honestos, podría haber empeorado las cosas. Hunko Ok optó por un enfoque más sutil, francamente, genial. ¿Recuerdan a Bam, el adorable perro de Hunko Ok? Pues resulta que Bam tiene su propia cuenta de Instagram, arroba bogugón guión bajo Bam. Y fue a través de esta cuenta que Hunko Ok decidió enviar su mensaje de apoyo. Ingenioso, ¿verdad? Pero esperen, que se pone aún mejor. Hunko Ok publicó una foto de Bam, porque, seamos sinceros, ¿quién puede resistirse a un perrito adorable? Con un mensaje que dice los artistas no son los culpables. Ahora, si esto fuera todo, ya sería bastante significativo. Pero Hunko Ok, siendo el genio que es, decidió ir un paso más allá. Junto al mensaje, añadió unos emojis de corazones de colores. Y aquí es donde los fans más astutos comenzaron a atar cabos. Resulta que estos corazones son idénticos a los que las chicas de New Hens han estado usando para identificarse en sus promociones anteriores. ¿Coincidencia? Los fans no lo creen, y francamente, nosotros tampoco. Es como si Hunko Ok hubiera creado un rompecabezas y lo hubiera lanzado al mundo, sabiendo que sus fans y los de New Hens serían lo suficientemente inteligentes para descifrarlo. Y vaya que lo hicieron. En cuestión de minutos, las redes sociales estallaron con teorías, análisis y mensajes de apoyo tanto para Hunko Ok como para New Hens. ¿Pero por qué es esto tan significativo? Bueno, por varias razones. Primero, muestra la solidaridad que existe entre los artistas del K-pop, incluso cuando pertenecen a diferentes grupos o generaciones. Hunko Ok, siendo uno de los idols más reconocidos y respetados de la industria, está usando su plataforma para apoyar a un grupo más joven que está pasando por momentos difíciles. Es un gesto de hermano mayor que no pasa desapercibido. Segundo, demuestra la astucia de Hunko Ok. Al usar la cuenta de Instagram de su perro y un mensaje codificado, logra enviar su apoyo sin meterse directamente en la controversia. Es una jugada maestra que le permite mostrar solidaridad sin arriesgarse a empeorar la situación o atraer críticas innecesarias. Tercero, este gesto nos recuerda que detrás de la fachada de perfección y glamour del K-pop hay personas reales con emociones y preocupaciones reales. Hunko Ok está recordando al mundo que los artistas, especialmente los jóvenes como las chicas de New Hens, no son responsables de las decisiones corporativas o los dramas de la industria. Es un llamado a la empatía y la comprensión. Pero vayamos más allá. Este incidente también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la fama y la responsabilidad en el mundo del K-pop. Los idols como Hunko Ok y las chicas de New Hens viven bajo un escrutinio constante. Cada acción, cada palabra, incluso cada emoji, es analizado y seccionado por fans y críticos por igual. Es una presión enorme, especialmente para artistas jóvenes que apenas están empezando su carrera. El gesto de Hunko Ok también nos muestra cómo los idols navegan este complicado mundo de expectativas y responsabilidades. Por un lado, tienen un deseo natural de apoyar a sus colegas y expresar sus opiniones. Por otro lado, son conscientes de que cualquier declaración directa podría tener consecuencias no deseadas, tanto para ellos como para quienes intentan apoyar. ¿La solución de Hunko Ok? Un mensaje codificado que solo los verdaderos fans podrían descifrar. Brillante, ¿no creen? Este incidente también pone de manifiesto el poder de las redes sociales en el mundo del K-pop. Una simple foto de un perro con algunos emojis se ha convertido en un tema de conversación global. Los fans están analizando cada detalle, buscando significados ocultos y conexiones. Es un testimonio del nivel de dedicación y atención que los fans del K-pop prestan a sus idols. Pero también nos hace cuestionar, ¿estamos leyendo demasiado en esto? ¿Es posible que todo sea una gran coincidencia y que estemos viendo conexiones donde no las hay? Después de todo, Hunko Ok no ha confirmado ni negado nada. Y esa es la belleza de su estrategia. Ha creado un espacio para la interpretación, permitiendo que el mensaje de apoyo llegue a quienes necesitan escucharlo, sin necesariamente atarse a una posición oficial. Este incidente también nos recuerda la importancia de la comunidad en el mundo del K-pop. Los fans no solo apoyan a sus idols favoritos, sino que también se unen para apoyarse entre sí y a otros grupos. La reacción positiva al supuesto mensaje de apoyo de Hunko Ok muestra cómo los fans de BTS y New Hands están unidos en su deseo de ver a todos los artistas prosperar y ser tratados justamente. Pero no todo es color de Rosa. Este incidente también ha generado debates sobre la privacidad de los idols y hasta qué punto los fans deberían interpretar cada una de sus acciones. Algunos argumentan que estamos leyendo demasiado en una simple publicación de Instagram, mientras que otros ven esto como una forma inteligente de Hunko Ok de usar su plataforma para el bien. También es importante considerar el contexto más amplio de la industria del K-pop. Las controversias como la que está afectando a New Hands no son inusuales en este mundo altamente competitivo y a menudo opaco. El gesto de Hunko Ok, si es intencional, podría verse como un llamado a una mayor transparencia y justicia en la industria. Otro aspecto interesante a considerar es cómo este incidente podría afectar la relación entre BTS y New Hands y, por extensión, entre sus respectivas bases de fans. ¿Veremos más interacciones entre los dos grupos en el futuro? ¿Inspirará esto a otros idols a mostrar su apoyo de maneras creativas y sutiles? También es fascinante ver cómo Hunko Ok, siendo uno de los idols más experimentados de la industria, está utilizando su influencia. En lugar de hacer declaraciones grandilocuentes o involucrarse directamente en controversias, está optando por un enfoque más sutil y maduro. Es un recordatorio de cómo los miembros de BTS han crecido y evolucionado a lo largo de los años, no sólo como artistas sino también como figuras públicas. Este incidente también nos invita a reflexionar sobre el papel de las mascotas en el mundo del K-pop. La cuenta de Instagram de Bam no es sólo una forma linda de Hunko Ok de compartir fotos de su perro, se ha convertido en una herramienta de comunicación con sus fans. Es un ejemplo de cómo los idols encuentran formas creativas de conectarse con sus seguidores, incluso cuando están ocupados o no pueden interactuar directamente. Mirando hacia el futuro, es interesante especular sobre cómo este incidente podría influir en la forma en que los idols se comunican con sus fans y entre sí. ¿Veremos más mensajes codificados? ¿Se convertirán las cuentas de mascotas en el nuevo canal de comunicación no oficial de los idols? También es importante considerar cómo este tipo de gestos sutiles pueden influir en la percepción pública de los idols. Hunko Ok, al mostrar apoyo a un grupo más joven que está pasando por dificultades, refuerza su imagen como un zumbae, senior, amable y considerado en la industria. Esto no sólo beneficia su imagen personal, sino que también contribuye a la imagen positiva de BTS como grupo. Pero no olvidemos el núcleo de esta historia, el apoyo a New Hens. Más allá de todas las especulaciones y análisis, lo más importante es que las chicas de New Hens sepan que tienen el apoyo de sus colegas en la industria. En un momento difícil, saber que alguien como Hunko Ok está de su lado puede ser increíblemente alentador. Este incidente también nos recuerda la importancia de la solidaridad en la industria del entretenimiento. El K-pop puede ser un mundo competitivo, pero gestos como este nos muestran que también hay un sentido de comunidad y apoyo mutuo entre los artistas. Mientras reflexionamos sobre todo esto, es importante recordar que, al final del día, tanto Hunko Ok como las chicas de New Hens son personas reales con emociones reales. Más allá de las teorías de los fans y los análisis de los medios, hay seres humanos navegando un mundo complejo y a menudo desafiante. Así que, queridos espectadores, ¿qué piensan ustedes? ¿Creen que el mensaje de Hunko Ok fue intencional? ¿Qué opinan sobre esta forma sutil de mostrar apoyo? ¿Y cómo creen que esto afectará a New Hens y a la industria del K-pop en general? Déjenos sus pensamientos en los comentarios abajo. Y no se olviden de darle like a este vídeo y suscribirse al canal para más contenido sobre el fascinante mundo del K-pop. Recuerden, en el K-pop incluso la publicación más simple puede tener capas y capas de significado. Así que mantengan los ojos abiertos y nunca dejen de analizar. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!